... Primer lunes del mes de marzo, a esta hora de la noche, bienvenidos, iniciamos en la 8 Vierzo del programa La Tertulia. Nos vuelve a acompañar el director de la 8 Vierzo, Germán Gabela, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y la tertulia la ponemos en marcha, la 8 Vierzo en colaboración con Diario de León, está Manuel Cachafeiro, delegado de Diario de León en el Vierzo. Manuel, buenas noches. Buenas noches. Y como invitado, Salvador Fernández, mayordomo de la hermandad de Jesús Nazareno de Ponferrada, la más veterana de todas las que existen en la capital del Vierzo. Y en las semanas previas a una nueva Semana Santa, Salvador, bienvenido. Hola, muchas gracias. Estáis ya en capilla, no sé si es la frase que se puede utilizar, pero queda muy poco y supongo que sean días frenéticos estas próximas semanas para la hermandad, ¿no? Sí, mucho. Das cuenta que nuestra hermandad, pues, a nivel de España, es una de las que más imágenes tienes, más pasos tienes y que más procesiones. Con lo cual eso implica, bueno, involucrar a mucha gente, a muchos hermanos, a muchos nazarenos, tener todo preparado, en fin. Y luego, pues, también tenemos un pequeño hándicap, que es que, bueno, nuestros pasos, nuestras imágenes están colocadas en la Basílica, en el Museo de las Confradías, en nuestra nave, en fin. Entonces, bueno, pues, nos lleva mucho tiempo. ¿Cuántos nazarenos tiene ahora la hermandad? Pues, aproximadamente, unos 2.700. ¿En qué momento está...? La hermandad está creciendo, la verdad que, y, bueno, podría decir muchas mentiras, pero ahí están los datos, ¿no? Y, la verdad que estoy muy contento y, porque hemos conseguido que, desde hace unos años, hayamos parado el bajón de, bueno, pues, típica, es una hermandad muy longeva, de gente mayor, las muertes, pues, bueno, son sociales. Y, entonces, desde hace 2, 3 años, después de la pandemia, pensamos que esto iba a ir a menos, ¿no? Como ha ido a otras ciudades y tal. Y, por sorpresa y grata, bueno, pues, hemos tenido muchos cofrades. En el último año hemos apuntado 70 nuevas altas, con lo cual, y solo 3 fallecimientos, con lo cual, bueno, el convento que tenemos es enorme. Yo estoy muy contento, la verdad, que estoy muy contento con toda la gente que tengo, con la Junta, con los hermanos, bueno, la verdad, y eso me da fuerzas e inclusión para seguir. ¿Y esos 2.700 cuántos participan activamente en la vida de la hermandad? Activamente, la hermandad, bueno, podría decir muy pocos, ¿no? Pero, ahora, date cuenta que nuestro mayor colectivo de hermanos está fuera de Ponferrada y del Bierzo, ¿no? Generalmente, todo esto viene de muchas tradiciones, de abuelos, de padres, de hijos, y, por desgracia, pues, todos estos, las nuevas generaciones han tenido que quedarse fuera del Bierzo, y, entonces, el mayor colectivo nuestro está fuera. En Semana Santa participan todos. Es el overbooking, ¿no? Si los fijáis, bueno, luego podemos hablar de la procesión funcional nuestra, que es el viernes por la mañana, que es el encuentro, pues, vamos de uno en uno, desde la iglesia de San Andrés hasta Basileca de Encina, ¿no? Pasando por el ayuntamiento, sí, creo que sí, y es todo casi una fila. Bueno, pues, ahí podemos ver la cantidad de nazareños que tenemos. Y, entonces, participar, pues, participan activamente todo lo que tenemos aquí, lo que tenemos. Y no solo en la Semana Santa, ¿eh? A lo largo de todo el año participamos. No hay problema de braceros, ¿no? No, por suerte. Porque hay hermandades que, a pesar de tener muchos miembros, luego hay pasos que hay problemas para... Bueno, aquí le llamamos porteadores, ¿eh? Porteadores, sí. Bueno, braceros, porteadores, empujadores, cada uno tiene problemas. Bueno, aquí le llamamos más o menos porteadores. Pues, no, la verdad que, como te dije anteriormente, al tener tantas incorporaciones, es más, tenemos en algún caso overbooking, ¿eh? Sí. Sí, entonces, bueno, sabes que esto voy a dirigir, bueno, el gobernador de paso que está en la Junta Directiva nuestra, pues, es el que maneja el paso y me dice, bueno, es que ya no puedo meter más y tal. Digo, bueno, pues, si hay que alargar las varas, que son los que voy a deportear, pues, alargamos las varas y para adelante, ¿no? Pues, bueno, pues, aspecto, la verdad que... Yo creo que, así como la pandemia de las hermandades y tal, fue un punto de infección negativo, negativo para nosotros, yo creo que fue positivo. De hecho, no hay que haber más relatado el año pasado. Nosotros que el año pasado fue espectacular. Pero, bueno, tenemos el nivel también muy alto, ¿eh? ¿Y ese punto a favor en el caso de ustedes? ¿Por qué? ¿A qué lo atribuye? No lo sabemos. La verdad que te mentiría si... Yo creo que es que estamos haciendo las cosas bien. O sea, sin excedencia, sin darnos... Hacer las cosas bien. Pues hoy, la Semana Santa, sabemos lo que es y luego, a lo largo de todo el año, lo que tenemos que hacer. Y es lo que estamos haciendo. No hemos hecho, como yo decía, ni publicidad, ni nada de eso para tener más cofrades o más hermanos, ¿no? Entonces, yo no sé a qué achacar. Yo creo que es porque están haciendo las cosas bien de todo el resto, no solo el nuestro. También la iglesia, que somos una actividad religiosa, también nos está aportando. Las demás... Bueno, pues, esto también influye mucho, pues, es boca a boca, ¿no? A tener 2.700 cofrades, tú metes 70 nuevos, toda esa gente alrededor, pues, oye, su primo, el hermano, no sé. Bueno, es que estoy fuera, no te preocupes, tú apúntate que en Semana Santa te puedes. Entonces, yo creo que eso también nos ha ayudado, ¿no? Y, bueno, llevamos unos años que estamos... Tuvimos el parágrafo de la pandemia, que creíamos todos que íbamos a retroceder bastante, pero, bueno, desde el año 2013-14, que es cuando empezamos a hacer Semana Santa Nacional, conseguimos la Real Hermandad, iniciamos el Viacrucis y el Castillo, hemos dado cosas novedosas, ¿no? Y nuevas, que yo creo que también eso ha traído a la gente. Es que ha convertido Ponferrada y su hermandad, la de Jesús Nazareno, una procesión, no sé, entre comillas, como es la del Viacrucis residual, en casi el acontecimiento de la Semana Santa Ponferradina, por la vistosidad que traslada. Bueno, para los hermanos o sofjades, pues la nuestra sigue siendo la fundacional, que es la del viernes por la mañana del encuentro. Pero a partir de esto voy a contar a la derecha y les voy a decir cómo más o menos nació este Viacrucis. Bueno, llevo mucho tiempo en la Hermandad ya, y bueno, me acordaba que íbamos, pues antes salía desde la iglesia, íbamos por la calle del hospital, y levantando las alambres de las luces y no sé qué, para que pasaran el paso y tal. Y bueno, y esto yo llegamos, y bueno, llegamos a la basílica, y estamos varios miembros de la junta y tal, y entonces yo, pues veo el, veo el Cristo de la fortaleza de la iglesia, de la encina, que es donde está ahí, y bueno, que es una imagen que debíamos visitar, porque es una imagen muy valiosa y muy representativa para la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, pues estábamos allí en un cuervo de tal, y digo, y bueno, este proceso de este Viacrucis por aquí, por la calle de San Andrés, aparte oscuras, aparte de yo, creo que esto no puede ser, ¿no? Entonces digo, bueno, tenemos el Cristo de la fortaleza, catorce estaciones, Cristo, para acá, para allá, bueno, ya sabes cómo pueden ser cosas, ¡buah, tú estás loco, no sé qué! Bueno, pero ya tuve un aliado, bueno, pues hay que pensarlo, bueno, hay que... Y el año pasado, el año siguiente, pues fue cuando lo iniciamos, ¿no? Que primero sacamos el Cristo de la esperanza de las chicas y luego incorporamos en el 2015, quiero recordar, la réplica del Cristo de la fortaleza. Y de ahí nació, y la verdad que, hombre, el marco es incomparable. El marco para hacer un Viacrucis es incomparable. ¿Ha sido una de las mejores decisiones que ha tomado la hermandad, o sea, la de trasladar el Viacrucis al Castillo? Bueno, una de las mejores, ¿no? No me acabo de decir, darnos cuenta que la Semana Santa, pues es la muerte y la resurrección de Jesús en la escena de la calle, ¿no? Entonces, bueno, no podemos ni debemos, como cristianos que ponemos la fe, no debemos eso, trasladarlo de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, la mejor, a mí particularmente, porque fui uno de los participes, sí, pero, bueno, hemos tomado muchas, y muchas acertadas, y otras no acertan acertadas, ¿no? Cuando yo ponemos algo en marcha, como novedad, siempre digo la misma frase, es prueba-error, ¿no? A mí se me queda una frase de futbolística, cuando yo jugaba al fútbol, allá por años muy antiguos, ahí en Coluña, una frase dice, bueno, yo he hecho mal este domingo, pero, bueno, para el domingo que viene no puedo hacer mejor. Pero, bueno, entonces, cuando hacemos una novedad, en Semana Santa, pues la lanzamos, y hacemos prueba-error, si vemos que sale, pues seguimos y la ampliamos, si vemos que no, pues nos recogemos y volvemos a la de siempre. Y cuesta mucho, en organizaciones como las hermandades, tan tradicionales, tomar decisiones de estas características, ¿a lo mejor? Manolo, ya... Hice una pregunta difícil. Es muy difícil, es muy difícil, porque tú date cuenta que es una hermandad muy longeva, de gente muy mayor, que está acostumbrada a ver siempre lo mismo, ¿no? Y esa gente mayor, aunque también puedo considerar, cambiarle ese paso, ese ritmo, pues es diferente, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que ir introduciendo elementos y cosas, pues, que sean acordes a la Semana Santa. Es muy difícil, Manolo, tú lo sabes, bueno, yo muchas veces, cuando nos reunimos y tal, y digo, tenemos 2.700 hermanos, 2.700 Semanas Santas, que tenemos que hacer, así de sencillo. Todo el mundo quiere opinar, todo el mundo, que yo lo veo bien, y lógico, de hecho, bueno, pues, de ahí nacen muchas ideas también, entonces, bueno, es complicado, es complicado, pero dentro de esa complicidad también está el orgullo de la Junta de la Armada, que yo como un mayordomo, de llevarlo a donde queremos llevarlo, ¿no? Pero es como los equipos de, como las alineaciones de fútbol, tantos seguidores, tantas alineaciones, ¿no? Correcto, es el sí mismo que me has puesto, el mejor, ¿por qué? Y claro, y luego cuando llega la gente, digamos, el pelotón, que está fuera de Ponferrada, pues, también quiere opinar, ¿no? Y dice, oye, ¿por qué? Y a veces digo, bueno, podríamos hacer una aportación por la castellana con una buena carrera, ¿no? Sería fantástico, pero estamos donde estamos. En general, la Semana Santa sufrió una crisis, sobre todo en los años 90, y fue cuando empezó a llegar la incorporación a muchas cofradías de la mujer, que al final arrastraron también a la juventud, a sus hijos. En el caso de Ponferrada, ¿cómo se puede medir ese punto de inflexión y que es también un poco la consecuencia ahora de esa gente que llegó de la mujer? Bueno, Ponferrada, no está por decirlo, en nuestra hermandad, siempre hemos tenido mujeres en la hermandad, incluso en la Junta Directiva, fijaros en aquellos años, en 1700 o por ahí, pues sería complicado, pero siempre según las actas y tal, siempre los intermedios. Bien, es verdad que no, la presentidad que todos nos gustaría y tal, y lo que dices, a partir del año 90, pues se fuera incorporando la mujer y eso nos ha trabajado muchos, pues claro, los niños, no sé qué, todo eso atrae a mucho colectivo. Y tú, te cuenta que las mujeres cuando se ponen algo, pues se lo llevan a cabo, entonces, oye, ya hay que sacar el paso y traer costaleras o porteadoras y tal. Bueno, uno del paso que sabéis que, de la Cristo de la Esperanza, que la llevan todos chicas, pues es un paso en el que, bueno, metemos gente, si nos llega más que nos llegará, pues tendremos que alargar las varas, con lo cual, demuestra que las mujeres se han implicado mucho, mucho en nuestra hermandad. Por cierto, que no se nos olvide que la procesión del Vía Crucis, podrán seguirla en directo, como todos los años aquí en la Ocho de Vierta, a partir de las ocho y media de la tarde, el lunes día 25. Efectivamente, el lunes, bueno, la programación ya está, mañana será la presentación del programa, ya tenemos, entonces ahí en el Vía Crucis hemos cometido un error, de hora, que en vez de las ocho y media, hemos puesto las ocho, entonces, bueno, desde aquí, pues hago un llamamiento para decirle que el Vía Crucis empezará como todos los años a las ocho y media, y bueno, qué decir de la casa, donde estoy, desde el primer año siempre habéis apostado por nosotros, y bueno, eso es también de agradecer, y bueno, también deciros que los ven en muchos sitios, porque, bueno, nosotros manejamos las redes sociales, si no, hoy no estaríamos donde estamos, y sí que me llegan cosas, y me llegan preguntas desde otro lado del charco, es decir, sobre todo estos países de Latinoamérica, Venezuela, Colombia, entonces, te llegan preguntas de esto, cómo se puede hacer el Vía Crucis, cómo se puede hacer y tal, y son muy religiosos, y te preguntan a través de las redes y tal, pues bueno, que sepamos que el Vía Crucis también se pone, aunque no tengáis señal internacional, como imagino que sí, ¿no? A través de... Hoy en día todo es interesante, a través del streaming, nos pueden ver en cualquier lugar del mundo. Que sepáis que en algunos sitios los ven, de fuera de España, y más concretamente en los países latinoamericanos. Seguro. Mañana presentáis, decías, el programa, ¿hay alguna novedad aparte de...? Bueno, yo llevo los años diciendo que lo que quiero es consolidar lo que tienes, daros cuenta que desde el año 2013, 2014, y con una pandemia por medio, hemos hecho muchos actos, hemos conseguido ser real, en Semana Internacional, llevamos el Vía Crucis al Castillo, hicimos la coronación de la Soledad, hemos hecho, luego tenemos el desenclavo, sabéis que el desenclavo, en la posición de enterros, se hacía en el interior de la Basílica, primer año sacamos a la Pueza de Encina, parece que no resultó bien, entonces lo llevamos a la Pueza de Ayuntamiento, y ahí sí que ya tiene una nueva misteriedad. Entonces, yo, mi idea, mi idea es consolidar todo lo que tenemos, que son muchos, y nos da muchos dolores de cabeza. Quizás, si puede llamar la novedad, bueno, a mí me gusta mucho, también la procesión infantil, yo lo llamo, procesión organizada, desorganizada, porque hay los niños para un lado, para el otro, y de aquí quiere encendamiento a todos los niños de pofrada, o al vierzo, donde sea, que puedan participar, sean o no sean cofrades, eso lo tengo claro, toda la procesión infantil, participa todo niño que quiera, niño y niña que quiera participar, será bienvenido, y, bueno, pues al acabar, el año pasado, nuestro consiliario, don Antolín de Cérez, el párroco de la Basílica, dijo que, bueno, estos niños, después de hacer el esfuerzo, porteando y tal, pues había que darles un chocato con churros, bueno, pues ahí estaremos nosotros, para que después del esfuerzo de portear a los niños, le hagamos un chocato con churros. Y así, más novedades, pues, yo quiero consolidar todo lo que tenemos, y luego ya, cara a dos años, veremos, trabajar en conseguir la Semana Santa Internacional, y alguna cosa más que tenemos por ahí en mente, pues, pero bueno, eso ya será, después de que descansemos de Semana Santa. Habla un par de veces sobre la Iglesia, Salvador, sobre la buena relación, con la hermandad, es clave, ¿no?, para una cofradía, llevarse con la Iglesia, porque hay ejemplos de conflictos, eso aquí en Poferrada, no se ha producido nunca, ¿no? la verdad que yo desde que soy cofrade, y bueno, me remonto a años, pues, los años 61, imaginaros, nacen en San Andrés, me pierden... Porque entiendo, perdone que la Iglesia también, a la cofradía, le intentará marcar unas líneas, ¿no? la Iglesia lógicamente, tiene que marcar, porque somos una entidad religiosa, por eso, estamos inscritas en un... nuestro conciliario, digamos, nuestro jefe, es el conciliario de la Basílica de la Encina, en este momento, corresponde a Antolín de Cela, es el que, aparte de dirigirnos espiritualmente, es el que si hacemos alguna cosa mal o tal, pues, eso nos corrige, también es el que nos aporta, ¿eh? Porque sabe y entiende, y también nos aporta, entonces, nosotros, yo con la Iglesia, me estoy súper contenta, la verdad que, con Antolín, todos los agradecimientos para él, porque siempre nos ponen a... después diciendo lo que tienen, con el obispo, con el Jesús, y con el más, el sacerdote es igual, yo nunca he tenido... luego también se puede hablar, no solo de aquí, sino de todo fuera, pues siempre hay... bueno, cuando van personas o gente, pues siempre hay roces y conflictos, y los religiosos no dejan de ser personas, entonces, bueno, pero bueno, no es el caso de aquí, yo, por ejemplo, estoy súper contento con la... como nos tratan, ¿eh? Nosotros también estamos bien, lógicamente, es recíproca, ¿no? En el caso de esa búsqueda, de ese título de interés turístico internacional, ¿en qué momento está la petición? Es decir, ¿se ha hecho algún tipo de memoria? ¿También es cierto que, a lo mejor, en sus días, se abrió demasiado la mano, a muchas semanas santas en España, y ahora quizás sea más difícil, ¿puede ser posible? Posible, va a ser posible, va a ser posible, nosotros ya hemos trabajado, generalmente, el guión es igual que lo mismo, Semana Santa Nacional, ¿no? No requieren algún, pues, algunos documentos más, alguna singularidad más que tenga la Semana Santa de Ponferrada, ello nos va a, y eso luego, sobre todo, a nosotros, para nosotros el hándicap muy importante, es que tenemos que publicitar la Semana Santa, a nivel mundial, o a nivel europeo, claro, insertar un anuncio, en un periódico, no sé, se me ocurre, como el lemón, de la Semana Santa Ponferradina, la hermandad no puede hacer ese coste, porque tiene que durar en el tiempo, entonces, bueno, pues, ahí estamos, yo hablado con las corporaciones, con la operación anterior, con la operación ahora, y la voluntad de ellas es ayudarnos, y conseguir la Semana Santa Internacional, que para Ponferrada y Bierzo, pues, nos vendría, nos vendría de maravilla. ¿Y cómo se vende en Europa, y en el mundo, para conseguir esta declaración, nuestra Semana Santa, ¿cómo lo van a hacer? Ellos te piden que tengas... Hombre, un impacto, lo van a tener este año, porque el pregonero es el, el nuncio de su santidad. Bueno, pues mira, una de las ideas que yo, que os juego en la Junta Directiva, el próximo año traemos a Macron, de nuestra Semana Santa, ya tenemos dos, ya sale el lemón. Entonces, bueno, una de las ideas, aparte de traer, bueno, vamos a traer aquí a, al Monseñor Bernardito, ¿no?, conseguir el nuncio del Papa, aquí en España, pues una de las ideas es esa, me imagino que, tanto en Italia, como en algunos países, pues se da eco, de que haya venido el nuncio aquí, entonces, bueno, pues ya tenemos un parte de recorrido. Para conseguir la Semana Santa internacional, ellos, porque generalmente, todas las Semanas Santas son iguales, más o menos, el Jueves Santo, Viernes Santo, entonces, cada una tiene su peculiaridad, que ahí es donde, Europa, para que consigas eso, te dices peculiaridades, ¿no?, bueno, pues nosotros tenemos varias peculiaridades, el Salvador de Villacrucis, que será nuestra bandera, el día anterior, el traslado y la entroorganización, los corredores de la noche, en fin. Sí, pero hay que venderlos fuera. El Nazario Lambrión, bueno, pues para eso, imagino que estarán los medios, para que nosotros tengamos que, no, eso, venderlos fuera, no, eso va a través de, tiene que ir primero, ayuntamiento, consejo marcal, diputación, porque sigo una cadena, yo tengo el boletín, sigo una cadena, hasta que llega el ministerio, creo que es el ministerio, perdóname si no confundo, el ministerio de, no sé si se mentira, de presidencia, y luego es el ministerio de asuntos exteriores, y es el que decide junto con Europa, pues bueno, ellos se basan más en que, bueno, hay que mandarle todo, pues bueno, si veis el expediente de, cuando conseguimos la de nacional, pues un expediente gordo, pero ellos se fijan mucho, mucho, en que tengamos mucha poyección, y que tengamos cosas singulares, y de toda la semana santa, no solo de su confradía, si de toda ponfrada, si, porque cuando hablamos, hablamos de, de la semana santa, hablamos de la semana santa ponfradina, para conseguir el marchamo internacional, la semana santa de ponfrada, pero generalmente, hay algún acto que tiene un, un marchamo especial, para conseguir esa declaración de interés, internacional, en el caso de la semana santa de ponfrada, ¿cuál sería el vía crucis? no, ahí te dicen varios, no te dicen uno solo, uno más, y que sea singular, y que no sea como las otras, porque bueno, imagino que la posición del encuentro, pues en, en todos lados es parecida con su manera, entonces bueno, aquí, otra cosa resgadada tenemos, es enlazar en un ambiente chupacandiles, ¿no? que tendrá su estatua, por cierto, en las vísperas del inicio de la semana santa, ¿no? Dios mediante sí, la verdad que, bueno, me alegra mucho, y desde aquí, quiero, aunque bueno, no sabemos, creo que sí, que sea antes de la semana santa, espero y deseo, que sea antes de la semana santa, y desde aquí, quiero agradecer, de la corporación anterior a esta, por la, por el esfuerzo dedicado para hacer esta estatua, que sí que fue un empeño, desde hace mucho tiempo, de la hermandad, y las juntas directivas de la hermandad, de Jesús Nazareno, ese fue un empeño, que llevamos peleando mucho tiempo, y bueno, me ha tocado a mí como mayordomo, lo cual, pues bueno, pues para mí es un orgullo, y entonces, bueno, pues Dios mediante, creo que en estos días, si no es mañana mismo, pues cuando se haga la presentación de programa, nos digan que día, que día se inaugurará. La ambrión Chupacandil es que ha clavado Tomás Bañuelos, y lo digo porque he tenido el placer de verla. Bueno, pues mira, no sé, ustedes también la habrán visto. Yo asistí, no, la última vez, yo tengo una fotografía de cuatro, cuando llego de la fundación, de la, digamos de la fundición, pero bueno, sabes que llega con sus espoletas, con todo, entonces no se dice. ¡Claro! Yo estuve viendo las cosas que él nos presentó en su día, estuve en su taller y tal, y la verdad que me gustó mucho, y me alegro mucho, y la verdad cuando vinieron aquí a, porque bueno, más o menos se les va a poner al lado de la grisada de San Andrés, la Castillo y tal, y vinieron a, podía estarlo y tal, el Nazareno Lambrión, digamos el auténtico, se tuvo que vestir, y bueno, entonces ahí sí que vi que, que la imagen y eso iba a darle un fuerte a, a por favor, de hecho, cuando estaban haciendo, claro, estaba, en la medida de hacer, con su pucho, con su campana y tal, pasaba mucha gente y preguntaba el que era, o sea, claro, el Castillo al lado te preguntaba, oye, ¿es visto que es? y si la inauguramos después, pues para mí también fantástico, porque no deja de ser un símbolo que va a estar ahí muchos años, entonces bueno, yo, yo con tal que la inauguremos, las fechas, bueno, pues, ojalá, lo dices, hermano mayor o mayordomo, me tengo que dar por satisfecho. Salvador Fernández, mayordomo de la hermandad de Jesús Nazareno de Ponferrada, hoy protagonista de la tertulia, hacemos una pausa, compañeros, y continuamos en un par de minutos. Estamos ya en la segunda parte de esta tertulia, dedicada hoy a la Semana Santa Ponferradina, está con nosotros el mayordomo de la hermandad Jesús Nazareno Salvador Fernández. Germán. Otro de los hitos importantes dentro de la Semana Santa Ponferradina, es el indulto de un preso, en la procesión del jueves santo, ¿habrá indulto? ¿habrá preso indultado este año? Sí, yo creo que sí, hemos seguido todos, lo sabéis también, que hay que hacer una cantidad de expedientes, y todo por cada preso, y todo eso, y entonces, bueno, eso, como sabéis, generalmente, el martes, el martes antes, antes del jueves santo, se reúne el consejo de ministros y decide, ¿no? Entonces, bueno, yo por las impresiones y por lo que me han dicho desde los juzgados y desde las prisiones de León, que creo que, bueno, pues que va, que va a buen motivo, y bueno, falta que el ministerio de justicia, pues el ministro en este caso, nos firme y ya está, hay tres personas que pueden ser beneficiarias en este caso, y nos queda esperar hasta el martes, y nos queda esperar el martes. Ahora parece que hay, no sé, si más problemas para, antes parecía que se conseguían más fácil estos indultos, parecía que todas las cofradías que lo solicitaban, solicitaban, lo recibían, ahora muchas se quedan, sí, el año pasado creo que... La verdad en este sentido está teniendo suerte, porque desde que se lleva a cabo, creo que no ha perdido ningún año. Eso es lo que hacemos cosas bien, por ejemplo, no, León, que es más histórica en este tipo de actos, algún año se ha quedado sin. Sí, y Málaga, la primera de las procesiones que saca, no acuerdo qué cofradía es, el año pasado se quedó sin ella, pero bueno, pero también depende mucho de, bueno, es como todo, es trabajar, ¿sabéis qué? Es que mucho me gustaría que veas los expedientes, por protección de datos y tal, solo lo ve una persona en nuestra cofradía, porque no podemos, claro, son documentos muy, muy, muy importantes, y entonces solo lo ve una persona en nuestra cofradía, eso está archivado, nadie lo ve, pero son expedientes muy, muy, yo cuando me lo, me ponen a firmar, que son los ponen a firmar las hojas del mayordomo, me digo, pero todo hecho papeles, por cada, tenemos que hacer una terna de tres presos, ¿no? Y entonces, bueno, a veces coincide, pues sabes que no pueden tener dicto de terrorismo, no pueden ser, bueno, tiene que ser una serie de causas, y a veces en la prisión, pues no, bueno, no coincide. Bueno, hablando de prisión, aquí quiero hacer un alto, de novedad que le voy a dar, este año, escoltarán al paso de la Santa Cena, funcionarios de prisiones, como novedad, pues nos acompañarán este año. Una procesión, lo mismo que la del Villacruz, y cuando se trasladó al Castillo, la de la Santa Cena, desde que se hace el acto del, el acto del perdón, ha supuesto un antes y un después, no me dirá que no. Sí, hombre, todo, y es que todo coincide sobre aquellas fechas, sobre el 2014, 2015, 2016, 2013, todo coincide en aquellas fechas, porque la primera, si no recuerdo más, que tuvimos, fue en 2015, 2016, tuvimos el primer preso, entonces, entonces, desde aquella, hombre, se le da, todo lo que se incorpore, nuevo, sin extresionar lo que es la fe, y sin la tradición, y todo eso, hombre, genera, genera, pues bueno, genera este entusiasmo, genera más gente, genera todo lo que puede generar, si hacemos las cosas, como creo que estamos haciéndolas bien. Hablaba antes de la iglesia, con Farradina, de El Vierdo, yo, en mi opinión, es una iglesia integradora, y eso también se refleja en la Semana Santa, a lo mejor, como sugerencia, para que sea de interés turístico internacional, que ha sabido ir avanzando, y ha ido integrando a la propia ciudad, no su cofradía, pero se han creado otras cofradías, como el Silencio, en la Ciudad Nueva, en los barrios, como Flores, La Placa, en todo, ¿cómo se organiza, se suman hermanos, de unas cofradías a otras, para procesionar, ¿cómo se canaliza esa colaboración? Bueno, la colaboración es mutua, y es importante, lógicamente, nosotros somos las mayores, y tenemos que aportar más a las otras, bueno, portadores braceros, que coincidan con la nuestra, con la de Floresil, pues podemos rondar el 50 o el 60%, tranquilamente, luego, en la del silencio, pues, en la del silencio, venimos y procesionamos, en el miércoles santo, baja unos cuantos nazarenos, y procesiona del nazareno, en Floresil, y la Placa, pues, siempre va a una representación de la hermandad, y lo que los más hermanos me digan, yo, si podemos, y si eso, yo estoy dispuesto, no tenemos ningún problema en ayudar a las cofradías, cuanto más seamos, y mejor ha venido, pues, la Semana Santa Confradina, más tirada para arriba. Pero no es lo más habitual de lo que se ve por ahí, en otras ciudades, y en otras Semanas Santas, vemos procesiones de Semana Santa en las televisiones, y vemos la participación de los hermanos de la cofradía, que organiza esa celebración, aquí vemos en las procesiones de una cofradía, hermanos de las otras cofradías, en casi todas, eso también, lo que decía Manuel, no solamente la iglesia integradora, sino las propias cofradías integradoras, esto, casi podría quedarse solo en una cofradía. Bueno, no, quedarse solo, a lo mejor, cuidado, a alguno le gustaría, pero sería difícil. Pues, es una manera de hablar. es una manera de hablar. A ver, las circunstancias, daros cuenta que cuando vemos las procesiones de Sevilla, de Málaga, las de León, sin ir más lejos, claro, esas hermandades tienen uno o dos pasos. Aquí la que más nos puede seguir es la del dulce nombre de León, que no sé si tiene, pues, trece, trece pasos. Tengo yo aquí dos expertos. Trece pasos, nosotros tenemos, tenemos dieciséis, sin contar los minipasos, o sea, tendríamos diecisiete. Con lo cual, son cofradías que, claro, al tener tantos pasos, tantas procesiones, pues, claro, tienen que acarrear el noventa por ciento de la ciudad, eso es así, y más una ciudad como pequeña pofrada, pero nosotros, desde el punto nuestro, de la hermandad, todo lo que se ha ido más a las demás cofradías, eso ya saben ellos, que cuentan conmigo, y con la Junta Electiva al cien por cien, no podemos, estamos poniendo las más Santa Ponfradina muy arriba, no podemos dejar que se vayan abajo otras hermandades, eso nunca. Pero hay cabida para, teniendo algunas dimensiones de la ciudad, que son las que son, para nuevas cofradías, por ejemplo, el año pasado se creó una nueva vinculada a la iglesia de San Ignacio, ¿da para más? ¿La tarta da para más? Bueno, yo no lo sé, yo no lo sé si da para más, no da para, eso ya es cuestión de, bueno, imagino con el tiempo, pues lo iremos viendo, ¿no? A ver, todas las cofradías que vengan son bienvenidas, ¿no? Pero claro, lo que dices tú, es decir que, bueno, Ponfradina tiene cabida para las hermandades y más cofradías, bueno, yo no lo sé, yo por mi parte sí, o sea, cuanta más haya mejor, pero claro, lo que dices tú, luego, hay que repartirse, la Semana Santa es lo que es, que es una semana, pero está concentrado en tres días, cuatro a lo sumo, entonces, bueno, claro, esos cuatro días, la hermandad nuestra, pues se lleva, se lleva todo, entonces, sacar otras hermandades y tal, un mismo día o tal, pues bueno, es, pero bueno, me voy a repetir, yo, todas las recorridas que se hagan y tal, sean bienvenidas, si necesitan nuestra ayuda, nuestro apoyo, ahí lo van a tener y eso. El problema sería que coincidieran recorridos procesionales de dos hermandades, de momento esto no va a suceder, porque creó la nueva hermandad de San Ignacio procesiona el jueves por la noche. Sí, sí, si mañana imagino que el mayordomo, el presidente dirá el recorrido y a todos, y eso creo que es a las once de la noche. A esa hora ya está finalizada la procesión de las altacenas y eso. Pero bueno, cuanto más procesiones, más cosas tengamos, pero mejor, pues yo diría que uno personalice otro, porque nosotros ya tenemos un buen recorrido para hacer y tal, pues bueno, con el tiempo lo dirá eso, imagino, pues como ha pasado en León, con las nuevas, en Sevilla, tal, pues se va incorporando y algunas siguen, y otras se tienen que integrar en otras hermandades o tienen que desaparecer. Pero bueno, yo creo que aquí no es el caso, yo creo que seguirán todas para adelante, o con mayor o menor dificultad, pero sigan para adelante. Y nosotros, la hermandad mayor de Ponfarrada, pues les ayudará en todo lo que sea posible. ¿El entierro sufrirá alguna modificación en su recorrido este año? No, no, repetís. Repetimos, repetimos, el entierro, no, a ver, es una procesión, no estamos acostumbrados aquí, los ponfarradinos, a hacer una procesión tan larga, ¿no? Todo el mundo se me queja, es que llevamos cuatro años procesionando y tal. Digo, bebé, luego vais a Sevilla y estáis allí, toda la noche, dale, que te pego para arriba y para abajo, ¿no? Entonces, bueno, entonces, bueno, en lo que sí es cierto, el recorrido, pasar dos veces por el mismo sitio, pues así que, bueno, pues la gente que está en la calle una vez, aunque hacemos el desenclado y todo eso, en todo, pues es diferente. En su día, se habló, desde el tren Lisboa, ¿no? Que se iba a ir a aquella calle, entonces, bueno, pues sería mejor marchar por la calle, y venir por la calle ancha y ser una cosa diferente. En el momento, es lo que tenemos. Hablemos de los recursos económicos, porque una hermandad necesita, para organizar todo lo que organiza Semana Santa, necesita dinero. Aparte de las aportaciones que hacen los hermanos, lógicamente, ¿reciben ustedes la colaboración que necesitan por parte de instituciones y también de colectivos? Por ejemplo, el sector hostelero, que es al final el que más se beneficia en todas las fiestas y en la Semana Santa también, o echan de menos, mayor generosidad por parte de colectivos, como la hostelería de instituciones, pues ayuntamiento, consejo comarcal, diputación, no lo sé, punta de Castilla y perdón. Tema económico. Además, Salva, del tema económico sabe bastante. Buena pregunta, ¿no? Solo deciros que tenemos, como vimos antes, tenemos 16 pasos, 40 imágenes, que hay que proteger, que hay que cuidar, que es un patrimonio de la hermandad y por ende es un patrimonio de la ciudad de Ponzarada. Tenemos que cuidarlo y eso cuesta mucho dinero. Las aportaciones de los hermanos, aunque somos muchos, pues una aportación, son 10 euros al año, una aportación casi, digamos, simbólica. Después, recibimos, pues es parte de la Junta de Castilla y León, que ese dinero que recibimos va distribuido para la proyección de la Semana Santa Ponfraldina, no solo para, no es para nosotros, sino, bueno, pues ahí se hace todo el tema de cartelería, todo el tema del prego, todo el programa, y luego recibimos resubvención de parte del ayuntamiento, que bueno, yo cada año que me reúno con el alcalde, pues voy de pedigüeño, pero bueno, cada poco nos han ido aportando y tal. Y si lo recordáis, cuando presentamos el cartel, pues hay unas cifras económicas, si lo recordáis, el retorno que había, que eran 4,8 millones de retorno en la Semana Santa Ponfraldina, esos días, la hostelería y el lleno de la ocupación hotelera, por cierto, y hago un inciso, este año vamos por el mismo camino, porque ayer tuve la oportunidad de entrar en Booking y pedir reservas aquí por Ferrada, y que, pues que algunas ya están agotadas, con lo cual, vamos por el mismo camino, si el tiempo nos acompaña, iremos por el mismo camino. Bueno, y dicho eso, entonces, las aportaciones, pues, yo puedo hablar más o menos que tenemos un presupuesto de anuales, aproximadamente, de unos 50.000 euros, y, y os pongo un ejemplo, que, por ejemplo, una restauración de una imagen, de un restaurador importante, o bueno, porque, ahí, otra cosa, patrimonio, no nos deja, que sea un restaurador, que no nos ocurra, como le decía, como ocurrió o no, entonces, tienes una persona importante, bueno, solo desplazarse de su sitio, aquí son unos 4.000 euros, y el reponer la imagen, o hacer, o hacer, digamos, cada vez hacer la imagen, siempre, siguiendo las listrices de patrimonio, es un monto muy, muy importante, que estoy hablando yo, con el orientamiento, con la Junta, que está y el León, bueno, porque todas estas imágenes, que necesiten, una profunda remodelación, dado cuenta que tenemos imágenes, muy antiguas, y muy, y muy bonitas de ver, quizás, una de las más antiguas, que tenemos, es el Cristo yaciente, que está en la urna, está oculto en la iglesia de la Encina, y data de 1634, esto lo sabemos, porque cuando se hizo la renovación de la urna, en el año, por los años 90, apareció un documento, que así lo acredita, que la figura articulada, que es el desencrabado, data de 1634. ¿Hay alguna imagen ahora, en proceso de restauración, o alguna que esté pendiente restaurar? Está pendiente la soledad, para retoques, sabéis que hay una restauradora aquí, Sofía, que es una encantadora, que lleva todo el patrimonio de la diócesis, y es la que hace los retoques principales, pues bueno, si hay carcomas, si hay que, bueno, todo eso, pero la profundidad, por ejemplo, pues no sé, cambiar las lágrimas, a la soledad, o hacerles un retoque, o limpiarla, tal, pues la soledad requiere, aparte de una tradición de patrimonio, requiere de especialistas. ¿Y está pendiente? Estamos pendientes de hacer un proyecto, para restaurarla, sí. ¿Cuánto costaría ese proyecto? Todo el presupuesto anual nuestro, unos 40.000 euros. Bueno, en ese caso, hay muchas cofradías de otras ciudades, que han llevado el patrimonio a la Junta, y yo supongo que lo ha asumido la Junta. En eso estamos, en eso estamos, yo sería la primera vez que llevamos a la Junta, o a un sitio, pues que esas imágenes las restauren, sin olvidar no el ayuntamiento, que es un patrimonio, que tiene el ayuntamiento aquí, por verdad, entonces, bueno, yo creo que también, el ayuntamiento también se tiene que involucrar, que se involucra, pero se involucra más en el tema de estas imágenes. Y otra junta que también tiene nuestra hermandad, claro, vamos a hablar de lo que nos toca acerca de León, León tiene un museo cofrade, que eso, para muchos lo quisiéramos, nosotros no disponemos, tenemos un museo cofrade, pero claro, no entra más que tres, cuatro pasos, entonces tenemos que tener la iglesia de San Andrés pasos, tenemos que tener nuestro local pasos, el Cristo de la Esperanza, está oculto en la capilla del Carmen, que es desde ahí donde procede, y entonces, bueno, pues si me gustaría, que todos los proyectos que me gustaría, no hacerlo ya en mi mandato, porque es largo, pero bueno, si dejarlo enfocado, sería un museo para todas las hermandades, lógicamente, no solo para nuestra, en el que pueda haber todos los pasos, en el que puedan haber restauraciones, y en el que pueda haber, pues un tema de merchandising, o lo que sea. Pero eso siempre genera líos, por ejemplo, en León, hay muchas cofradías que lo quieren llevar a sus Cristos, no le cuento en Zamora, lo que está pasando ahora mismo, ¿cómo se custodian bien todos los pasos de las más? Sí, sí, los nuestros por lo menos sí, todos los días, todos los días, bueno, estamos en muchas cofradías, todos los días, salvo el lunes, el fin de semana se ve, los que están en la iglesia de San Andrés, como todavía es en la iglesia que está oculto, pues son todos los días, y los que están en el local nuestro, pues exactamente igual, la capilla del Carmen, que es donde está el Cristo, pues lo ve, todos los días, todos los días, o al segundo día, nuestras imágenes son, no digo revisadas, pero bueno, sabemos que están, que no les ha caído un brazo, que no les ha caído un ladrillo, o que ha entrado humedad, o cualquier cosa, entonces bueno, los tamo, eso, unos tres más, y hacer un, no sé, un museo de cofradías, bueno, yo por favor no le veo ningún, es que, es que sería lógico, pero un museo, pues en condiciones, y que, pues, quien tenga que estar, quien pague ese museo, aparte de las cofradías y tal, pues será el ayuntamiento por parada, que es el que se va, digamos, nos vamos a beneficiar, pero todos seguimos parada, el museo de las cofradías tiene, el pequeñito museo que existe ahora, tiene interés por parte de los visitantes, se pasa la gente por ahí, sí, sí pasa gente, se pasa que, bueno, es un museo que abrimos nosotros, voluntariamente, y claro, la disponibilidad de todos que tenemos, no es grande, pero bueno, sí, sí pasa gente, ahora, pues bueno, hasta luego se mantiene cerrada, porque ahora, precisamente esta semana, se llevan las figuras, ya pasan Andrés, luego después de semana Santa tardamos, entonces bueno, pues cada vez hay dos o tres meses, que no hay apertura, eso, pero, sí, y cara al verano, y sobre todo a la fiesta de la cena, pues sí, tenemos visitas, pero claro, visitas para tres pasos, porque dos están, no, tres están en la iglesia, en la basílica, seis están en San Andrés, dos tenemos nosotros en el local nuestro, y el Cristo de la Esperanza está en la capilla del Carmen, con lo cual, que quieras verla. en ese punto de encuentro, en ese punto de encuentro la gente encuentra redundando toda la información para saber dónde están todos los pasos y cómo es nuestra Semana Santa, la Semana Santa es un punto de partida para que el visitante también tenga conocimiento de cómo es la Semana Santa de Ponferrada, si se acerca en otras épocas fuera de la Semana Santa, por ejemplo, en el verano. Sí, 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 ahí tenemos los dícticos, tenemos revistas, tenemos programaciones de la Semana Santa anteriores, tenemos carteles, tenemos rolas, el visitante que venga, tal, bueno, por lo cuenta que nos tiene a nosotros que vea la Semana Santa, es que le incitemos a que venga esa Semana Santa, sí, eso le queda todo más o menos explicado. ¿Y se han plantado ustedes, como hacen en algunos lugares, en Sevilla o en el mismo León, cobrar por ver la Semana Santa, en este caso sería, entiendo el Vía Crucis, que es donde hay sillas en el interior del Castillo, cobrar por esos asientos, aunque una parte o buena parte se destine a fines sociales, ¿se lo han planteado en algún momento? Sí, 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 hace poco estaba leyendo el periódico, creo, no sé, que en Málaga o en Sevilla, que el ayuntamiento les acaba de dar 140.000 euros por la carrera oficial, o sea, para ampliar la carrera oficial, bueno, para los que no entiendan la carrera oficial, la carrera oficial es una calle, donde ponen gradas, donde ponen sillas, y ahí la gente compra el grado a la silla, y ve la carrera oficial, por ahí pasan todas las hermandades, de cobrar, bueno, por Ferrada no es un, digamos, un tradición cobrar y tal, sí me gustaría, porque... es un tradición cobrar del transeúnte, nuestros beneficios, o todo de recaudación y tal, va destinada al hogar del transeúnte, que es nuestra obra social, porque si cabe recordar que las hermandades nacen, la nuestra ya hace 400 años, por ahí, nacen en favor de los más necesitados, en otro caso son las cofradías, pero las hermandades nacen en el favor de los más necesitados, de hecho, en las juntas directivas y tal, cuando estaba aquella, en las que hay esas épocas, siempre había, pues se lo había un médico, pues no sé, había un manquero y tal, y siempre ayudaba, pues de ahí, nuestro nombre de hermandad, aunque era de carácter religioso, pero de ahí nuestra, entonces las hermandades, no tenemos que tampoco, desviarnos mucho, por el tema... Vamos, que a corto plazo no se plantean cobrar, por ver el diacrucis, por ejemplo, sentado en el castillo. A ver, lo digo yo, pero esto, somos todos hermanos, porque esto, tenemos, hay una junta directiva, que ahora somos 24 personas, y que decidimos, todos los meses tenemos una junta, y decidimos y tal, y luego tenemos el cabildo de hermanos, que ahí va todos, todos los nacen en el que quieran, y ahí se hay propuestas, y se ponen tal, esta propuesta de aumento, de aumento no está encima de la mesa, está más encima de la mesa, en subir la cuota, de los 10 euros a otra cantidad, Me gustaría hablar un poco de los cofrades más veteranos, de esa gente mayor, conozco alguno, ¿qué consejos le dan, desde su perspectiva, para la Semana Santa del siglo XXI? Notamos muchas, yo la verdad que les hago, bueno y aquí, mira, dejar de hacer que hago un inciso, no sé si tiene que haber aquí o tal, pero bueno, yo, como os dije antes, yo nací en el barrio San Andrés, en el mercado viejo, y luego me crié en la plaza Alancina, en la Gili Carrasco, y yo desde siempre pequeñito, pues participaba en la Semana Santa, y participaba siempre, en la del encuentro, claro, todos la zaradenos con la cruz al hombro, bajando por la calle Gili Carrasco, y yo siempre veía a la gente mayor, con mi padre, que se paraban, y había una chorrería, ahí donde estaba la Gili Cine, había una chorrería, y se paraban, y vivían un vaso así, temprano por la mañana, claro, como niño, pues bueno, pero el año siguiente digo, no, hombre, yo esto tengo que probarlo, tengo que saber qué es esto, porque yo veo, toda la gente mayor allí, y bueno, pues si están los mayores, entonces claro, cuando acabo de mi padre, me tomé un poco de chupito, bueno, y todavía rascaba el día, y después de más de 50 años, esta día rascaba un poco, supongo que sería el orujo, efectivamente, se vivía el orujo, antes de ir a la protección, los vasos de pistas, pequeñitos que había, y se, era el centro de encuentro, pues claro, todo el mundo, que venía, pues bajaba de la Paz de la Encina, a San Catésco, donde salíamos, como salimos ahora, entonces ahí, donde está la Glicinia, había un puesto de churrerías, y eso, pero los veteranos, tú, los veteranos, yo les... siguiendo lo que apuntaba Manuel, los veteranos, dicen que se relaja, no sé si las costumbres, en la Semana Santa moderna, o no, Salvador. Bueno, a ver, ¿qué ocurre? 400 años de historia, con muchos cambios, la gente que estaba, digamos, por la edad mayor, pues ha vivido una Semana Santa, digamos, muy métrica, es decir, esto es el Jueves Santo, pum, 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 llega gente, no, llegamos gente nueva, porque ya estábamos, ¿no? Pero llegamos con ideas, con renovar, siempre, lo bien dicho, sin perder el espíritu religioso, y sacar lo que es la muerte, la resurrección, de Jesús en la calle, eso no podemos perder, entonces llegamos con ideas nuevas, y las proponemos. En principio, no les gusta, y es lógico, si yo estoy haciendo esto, durante 50 años, que venga un chico, y me la cambie, pues no nos gusta, a nadie, si nosotros aquí estáis haciendo, el magazine todos los lunes, durante 50 años, que venga uno y diga, no, pues ahora vamos a hacer el martes, pues no nos gusta, entonces bueno, ¿qué tratamos de hacer? Pues convencerles, y lo que sí tengo que decir, que son muy receptivos, ellos nos dan muchas ideas, ellos nos dan, la gente mayor, nos dan muchísimas ideas, no lo creéis, pero nos dan muchas ideas, y yo creo que nos dan esas ideas, porque ellos no supieron, o no pudieron, trasladarlas al armadazo, a la Semana Santa, y de hecho, algunas ideas, que se han incorporado recientemente, a partir de esta gente, esta gente mayor, la última Germán, 10 segundos, para contestar. Abundando un poco en este asunto, es algo generalizado, en la Semana Santa del Norte, que eran Semanas Santa más tradicionales, más de silencio, más de recogimiento, que se importen costumbres, de la Semana Santa del Sur de España, que son, pues, cantos, de saetas, menos, menos estrictas, menos ortodoxas, ¿esto afecta aquí en Ponferrada, o no ha llegado todo? No, no, no ha llegado, no. Yo siempre tengo una máxima, cuando hagamos, y cuando hago, siempre me dicen, es que hay que fijarse, pues, en León, Zamora, ¿sabes? No, nosotros no vamos a fijarnos en nadie, nos vamos a hacer la Semana Santa nuestra, porque es nuestra, es de Ponferrada, ¿vale? Entonces, competir, es que no tiene ninguna competición, cuando nos reunimos los hermanos mayores de todas las Semanas Santa de Castilla y León, yo siempre me pongo un ejemplo. No, yo lo digo más por el público, por la gente, que ya no se guarda ese recogimiento, ese silencio, tanto como se hacía antes. Bueno, sí, yo creo que sí. Aquí se mantiene. Aquí siempre mantiene mucho, y sobre todo, una de las cosas que pudo que empujar el año pasado, fue la progresión de la soledad, la que se hacemos el viernes, el sábado santo, que es una, bueno, pues, el silencio, se pudo que hubo durante todo el recorrido. Es así. Entonces, bueno, yo creo que eso, como dicen, para los sevillanos. De las más bonitas, por cierto, de toda la Semana Santa, por Ferradina, esa procesión de la soledad, que suele ser muy, muy pequeñita, que muy poca gente. Sí. Salvador, muchísimas gracias. ¿Cuándo empiezan a mirar los partes meteorológicos? Bueno, ya están todos, todos los periódicos. Ya estamos, no sé si las hermandades tienen un especialista ya de meteorología. No, hubo, pero a EMED sí que les facilita hora por hora. Hubo, efectivamente, a EMED tiene, a ver, no hubo que hacer derecho, pero sí que hay un eso que nos llamamos, y ellos nos, tal, pero bueno, ya habéis visto como este año se han equivocado todos, con lo cual, pues entonces, estamos todavía a muchos días para tener ese. una semana o 15 días antes era con eso. Ese parte, con 15 días empezar a perfilar. Salvador Fernández, muchísimas gracias, y ánimo en estas semanas que toca para prepararlo absolutamente todo, y que la Semana Santa de Ponferrada vuelva a ser un éxito, como está siendo la de los últimos años. Muchísimas gracias por estar en la tertulia. Muchas gracias a vosotros, y bueno, aquí estamos. Compañeros, hasta el próximo lunes. Adelio Cachacero, Germán Gabela, Diario de León, la 8, Vierta Director. Nosotros cerramos aquí, en este punto, esta tertulia por este lunes, primero de marzo, que paséis la mejor semana posible. ¡Gracias!